Hoy vamos a hablar de una página muy oscura en la provincia de Mendoza, en lo que es el plano judicial, porque vamos a hablar de un caso que hasta hace muy poco hemos estado hablando del mismo, y es el caso del doble crimen de Livedinsky Piotante, el crimen del psicólogo y su paciente, que hasta el día de hoy quedó totalmente impune, porque el único sospechoso, por la cantidad de años en los cuales nunca se pudo dar con este hombre, por lo tanto quedó prescripta la causa y mucho se habla de si Mauricio Suárez, el principal sospechoso, anda suelto por la provincia o anda en algún lugar del país, mucho se ha hablado acerca de este caso y sobre todo lo que pasó. Nos vamos a trasladar al año 2006 cuando ocurre este suceso que conmocionó a la provincia en aquel entonces, allí en calle Barcala y Chile de Ciudad, en donde el psicólogo Flavio Piotante allí atendía a sus pacientes, en lo que era la planta baja de su loft y en la parte superior era donde él vivía. Allí él tenía una cita con su paciente, Estrella Livedinsky. Estrella Livedinsky, quien tenía en realidad un turno para el día anterior, pero un llamado que dejó en una contestadora el psicólogo de ella, que es Flavio Piotante, le cambió el turno para aquel miércoles 12 de julio del 2006. Una jornada de viento sonda que había en aquel entonces y la verdad es que era muy llamativo todo lo que sucede después, porque ella va al horario que él había citado, pero sin embargo no estaba, por lo tanto ella le deja un mensaje por debajo de la puerta y le dice, vine y no estabas. Por lo tanto, ella llega más tarde al lugar donde tenía su cita. Mucho se habló también acerca de la relación entre ellos, porque después se pudo comprobar que había material genético de él en sus prendas íntimas, por lo tanto se estima que antes del crimen habían tenido o habían mantenido relaciones sexuales, por lo tanto se creen que eran amantes. Y algo que llamó también la atención es que aquel día alguien golpeó la puerta de ese lugar y atendió a Flavio Piotante, alguien que conocía porque la puerta no estaba forzada. Y recién estábamos viendo una imagen que vamos a contar de qué se trataba. Alguien golpeó la puerta, decíamos, y allí comenzó este crimen porque estaba la casa totalmente revuelta, tenían varios golpes ellos cuando fueron encontrados. Y veíamos una nota, que si la podemos publicar en este momento, para contarles de otra persona que entra en escena, que es Andrea Troncoso. Andrea Troncoso era la actual pareja de Flavio Piotante, quien tenía un hijo de tres años con Mauricio Suárez, el principal sospechoso. Miren esa carta que fue publicada también por nuestro compañero José Luis Verderico, donde dice, te vine a buscar, son las 3.10 de la madrugada, AM dice, ya no sé si estás... Esto es amor o locura. Me asusté mucho pensando que podría haberte pasado algo y terminé poniendo en riesgo a Jerónimo, que era el niño, porque fue con el niño hasta ese lugar. Adiós, Andrea. Esta carta, muy llamativa, que ella incluso pone el horario en el cual ella deja esa carta por debajo de la puerta, y esto era porque se había intentado comunicar con Flavio y Flavio no respondía al teléfono. Por lo tanto, a ella le había llamado la atención que él no se había comunicado con ella y es por eso que ella deja este mensaje. Para los investigadores tiene algo que ver, ¿no?, porque deja el horario marcado en esa carta. Claro, 3.10 AM. Sí, en realidad también podría ser que le deja el horario por la hora en la que lo va a buscar, o sea, no es habitual que vayas a buscar a tu pareja, expareja o lo que sea, a las 3 de la mañana. Entonces, a lo mejor en el contexto de enojo, de pelea, de que sea, yo vine a las 3 de la mañana. Esto es una locura y le dejas el horario. Pero ¿para qué sirvió esa carta? Para poder determinar quién podría ser el principal sospechoso de la muerte de ambos. ¿Quién al otro día llega y encuentra los cuerpos? La madre de Flavio Piotante, quien también había intentado comunicarse con su hijo y no lo había conseguido. Le había dejado mensajes en la contestadora del teléfono. En aquel entonces usaba dejar mensajes en el contestador y tampoco habían sido respondidos. Ella tenía llaves del lugar, inclusive vive a escasos metros, cruzando la calle Chile, es donde ella vive, y allí es donde se encontró. Primero cuando ingresa estaban algunos muebles tirados y posteriormente al primero que encuentra es a su hijo. ¿A qué hora, Sofi? ¿Más o menos en la mañana? Bueno, fue al otro día en la mañana. Entonces, el encuentro entre Piotante y Livedinsky. Fue el 12 de julio en la tarde. En la tarde. Entonces, se supone que ahí son asesinados. En la madrugada, cuando Andrea deja la nota, estaban muertos adentro y a la mañana siguiente, la mamá del psicólogo encuentra los cuerpos. Encuentra los cuerpos. Primero encuentra a su hijo, que estaba en la parte baja, diríamos, del loft. Y en la parte superior, no sabían que se encontraba Estrella Livedinsky, también estaba allí sin vida. A ella, a él tenía dos disparos, uno en el tórax y otro en la zona del cuello, con múltiples golpes. Entonces, había forcejeo, es decir, que él ha intentado defenderse. Y todo indica que quienes, quién o quienes participaron de este crimen, es decir, quienes fueron los asesinos o fue el asesino, porque hasta el día de hoy se tiene sospecha de uno solo, pero nunca se descartó que participaran más personas. Encontraron en la parte superior a Estrella Livedinsky, quien también se había intentado defender. Sin embargo, lamentablemente, no pudo defenderse porque la ahorcaron con una soga de colgar la ropa. Por lo tanto, ella murió por asfixia, pero también tenía múltiples golpes en sus manos, en la muñeca, en lo que era la parte del pecho y en la cara. Por lo tanto, también había sido brutalmente golpeada y después asesinada. Cuando se llevan adelante las pericias, lo que les decía, en la ropa interior de Livedinsky se encuentra material genético perteneciente a Flavio Piotante. Por lo tanto, se estima que habrían mantenido relaciones sexuales antes de este hecho y es por eso que se dice que eran amantes. Es decir, que hasta ahora tenemos cuatro personas involucradas, Andrea Troncoso, quien era la pareja de Flavio Piotante y a su vez expareja de Mauricio Suárez. Y por eso se dice que es el principal sospechoso porque no aceptaba esa relación. Pero después entra en escena y después cuando se comienza, la escena estaba algo contaminada por la cantidad de personas que habían ingresado. Y si bien se habían preservado algunas pruebas, ninguna terminó siendo tan contundente para poder llevar adelante quienes más habían participado. Cuando se hicieron los cotejos de ADN de las manchas de sangre que se encontraron, se encontraba un material genético que no pertenecía ni a Flavio Piotante ni tampoco a Estrella Livedinsky. Inclusive se encontró material genético, es decir, manchas de sangre que pertenecerían a otras dos personas. Y se estima que quien también participó de este crimen eran dos hermanos del departamento de Maipú que habían ayudado a Mauricio Suárez. Pero todo eso nunca se pudo comprobar. ¿Pero qué lo incriminó a Suárez, recordame? Bueno, a Suárez había una marca de una zapatilla. Sí. Después se hizo un cotejo de ADN con el hijo de Suárez, es decir, con este pequeño que nací con Gerónimo. Pero dio negativo, pero sin embargo lo que se considera como principal sospecha es que el Mauricio Suárez al otro día lo llaman a declarar. Él se junta con unos amigos, esto ya estamos hablando del fin de semana, habían pasado ya un par de días. Él acompaña a Andrea Troncoso a declarar, es decir, a esta mujer que les mencionaba que había dejado este mensaje. La acompaña, él va hasta el lugar donde había sido citada para declarar, sin embargo nunca le toman declaración a Mauricio Suárez en ese momento. Mauricio Suárez se reúne el domingo, el domingo 15 de julio con su familia, almuerza con su familia. Posteriormente se va y deja abandonado su vehículo en una zona aledaña a lo que es la terminal de Ómnibus, en la calle Olascuaba y 12 de octubre de Guaymallén, muy cerca de la terminal. Un vecino de la zona llama a la policía y dice que ese vehículo no pertenecía a un Fiat 1 blanco, que estaba en estado de abandono y que no pertenecía a ningún familiar. Cuando van a ver de quién se trataba descubren que es de Mauricio Suárez y Mauricio Suárez en realidad se escapa, se fuga y él tenía una citación para declarar el día lunes por la mañana. Lo que más lo incrimina es que se fugó, porque si no tenés nada que esconder no tenés por qué huir. Y acá entra en juego una situación que habla de que Mauricio Suárez era muy amigo de una persona que se desempeña en la política y que esa persona le advirtió que estaba involucrado, que se lo pensaba involucrado en este caso y que eso le dio motivos para fugarse. Eso, bueno, es la quinta persona que ingresa en esta escena, que es Diego Coronel. En aquel entonces era funcionario del Ministerio de Seguridad en el departamento de Godecruz y era amigo de Mauricio Suárez. Se habían reunido el sábado 15 de julio en Larístides, en donde Mauricio Suárez le comenta que se había mandado una cagada. Esa fue la frase textual que él le menciona y a partir de allí, cuando lo llaman a declarar, él dice esa frase, por lo tanto termina siendo uno de los principales sospechosos, pero cuando lo van a buscar a Mauricio Suárez ya se había fugado. ¿Se le alcanza a declarar? ¿Cómo? ¿Él alcanza a declarar? Diego Coronel. No, Suárez. No, Suárez no. Ah, Coronel es el que declara y cuenta que Suárez le dijo esto. Exactamente, cuando lo van a buscar a Suárez ya no lo encuentran. Hasta el día de hoy nunca se supo dónde estuvo Suárez, inclusive nunca volvió a ver a su hijo. Él anda supuestamente... No, está prófugo. Está prófugo. Vive en la clandestinidad. Por eso iba a decir eso. Ya la causa está prescripta, es decir, que él no le debe nada a la justicia en caso de ser considerado culpable. Y un dato que no es menor es que otra de las pruebas que también lo incriminan es que el día, diríamos, del crimen, cuando sucede el crimen, la celda de celular de aquel entonces, no habían tantas celdas de celulares como ahora que se pueda detectar, pero sí se detecta muy cerca a la calle Barcala, es decir, a escasos metros de donde ocurrió el hecho. Por lo tanto, eso también fue un indicador y él buscó a un abogado también que era cercano ahí de la zona de Guaymallén. Por lo tanto, habían varios indicios que indicaban que Mauricio Suárez en algo estaba involucrado sobre este crimen. Pero bueno, lo que pasó con las pruebas más fehacientes del lugar del hecho es que estaban contaminados el lugar. Había entrado tanta gente que se había contaminado el lugar. Pero sí se encontraron, además, había principios de incendio, había agua porque habían intentado apagar ese incendio. Lo que querían era borrar pruebas y sobre todo lavar la pared con, diríamos, la pared porque tenía manchas de sangre, por eso la querían lavar. Todo eso se encontró y todo fue motivo de análisis, pero bueno, nunca se pudo dar con este hombre. La verdad que pasaron cuatro fiscales que investigaron esta causa, ninguno de los cuatro pudo dar con Mauricio Suárez. Y hasta hace muy poco se tenía la última esperanza o se jugaba a la justicia la última carta, pero lamentablemente nunca pudieron dar con el hombre que tengo a mis espaldas. Eso te iba a decir, es el que está atrás tuyo. Exactamente. Hoy debe estar muy cambiado de caso de vivir, ¿no? Porque no se sabe si está vivo o si está muerto. Esto fue en el año 2006. En el año 2006 hay mucha especulación, habían, por ejemplo, algunas informaciones que le llegaba a la fiscalía de que estaba en Chile, que estaba en San Juan, que estaba en San Luis, pero nunca pudieron dar con él. Inclusive se dice que con su abogado, que es Martín Ríos, estuvo en algún momento en contacto. Él lo negó siempre, inclusive nosotros le hemos estado haciendo entrevistas y él siempre negó que Mauricio Suárez estuviera en contacto con él. Sin embargo, pidió la prescripción de la causa y el sobreseguimiento porque la verdad es que ya habían pasado. La ley, en este sentido, lo beneficia al pasar más de 15 años del hecho. ¿Y del hijo qué se sabe? No, del hijo en realidad... ¿Cuántos años tenía? ¿Tres años eso? En ese momento tenía tres años. Y bueno, ellos terminaron, ellos eran Andrea Troncoso junto con Piotante, eran colegas, trabajaban en la cárcel. ¿En el penal? En el penal. Y bueno, allí se habrían conocido. Pero bueno, la verdad es que es una historia muy conmocionante. No, y desesperante, ¿no? Porque no sabes qué pasó y este hombre que no... Y quedó totalmente inconcluso. Si Suárez hoy apareciera acá mismo en este estudio... Nadie le puede reclamar nada. Nadie le puede reclamar nada porque prescribió la causa. Increíble, ¿no? Increíble. Y es uno, hablando con la última fiscal que tiene el caso, que es Claudia Ríos, ella siempre termina diciendo, ¿no? Que es algo, una falta que tiene la justicia, ¿no? La gran cuenta pendiente. La gran cuenta pendiente de un caso tan conmocionante. Sofi, agregar a esto, ¿no? Que es difícil en realidad vivir en la clandestinidad. Es muy difícil. Necesitas de dinero, necesitas hasta quizás de una nueva identidad. Y quizás eso pasó. Yo me pregunto cómo ha logrado... Quizás eso pasó con Mauricio Suárez. Algo tuvo que hacer para escaparse y, bueno, es hasta el día de hoy que nada se sabe de él. Porque lo que ha pasado en muchos otros casos es que finalmente el profugado intenta, por una cuestión lógica, ¿no? Comunicarse con algún ser querido, con la madre... Claro, su tío, pero... Y nada. Y ni por ese lado han logrado llegar a... No, ni... Bueno, al menos nunca trascendió. Y la justicia intentó dar con celulares y con teléfonos pinchados y nunca pudo lograr un dato, excepto estos algunos indicios de que podría estar en cierto lugar, pero nunca lo encontraron. Y para finalizar, la madre de Livedinsky murió esperando justicia por su hija, algo que nunca lo logró, ¿no? Gracias. Gracias.